El tema que usted me encargó, ya está arreglado. Acá viene bastante bien todo. El gallego, según me dijo Susana, está llegando mañana. Mamá, que muy asustada. Pasan muchas cosas raras acá. El guate ni siquiera conoce a mi hermana. ¿Por qué no puede llegar y enamorarse perdidamente de mí? Está bien, te voy a preparar algo, pero tienes que ser muy cuidadosa. La señorita Dolores huyó del hospital, pero se olvidó el bebé. Ese bebé tiene que desaparecer. Necesito que pongas el servicio secreto, no sé, a tus mejores hombres para localizar a esa mujer. Te das cuenta que si no le damos la dosis mañana, recuperará la memoria y todo nuestro plan será el demonio. No es tan fácil, Maribel. Pero ¿cómo no se te ocurrió poner una persona más profesional para cuidar a esa chica? Este es un imprevisto muy lamentable. Es que no queríamos levantar sospechas, Lana. ¿Recuerdas? Y no es lo peor. Dolores tuvo un niño, por eso estaba internada en el hospital. Nosotros creíamos que era una sobredosis y mira con qué nos encontramos. Pero no te preocupes, ya me encargué de él. Buenos días, caballero. Vamos a Las Flores, provincia de Buenos Aires. Estancia El Trueno. Más o menos 200 kilómetros de aquí. Andando, pues. ¿Y? ¿Qué te parece? Sí, está bien, hermanita. Aunque yo me pondría el azul. ¿Te parece? Pero el azul me hace un efecto atrás. No me siento cómoda. Ay, bueno, abuelita. ¿Tú me pediste opinión? Para mí es el azul. ¿Así que hay un hombre adinerado que va a venir a esta estancia? Tengo que averiguar qué está pasando. Dorothy, llegó tu hora. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, señorita Maribel, hice todo lo que usted me pidió. Llevé al niñito, al orfanato y lo dije. ¿Sí? Primero coje timbre y después me fui corriendo. Sí. Nos mantenemos en contacto. Sí. Adiós. Adiós. Bueno. ¿Ahora? Pues yo me voy a dormir una siente. ¿Sí? ¿Mamá? ¿En la calle? ¿Qué es eso? Soy yo. ¿Yo heredera? Pero, ¿cómo está papá? Bueno, bueno. Yo me organizo y voy para allá. Me organizo y voy para España. ¿El bebé? ¡Mi bebé! ¿Qué es esto? ¿Que lo encontraste debajo de un mueble de cís? Parece electrónico. Voy a llamar a un conocido mío. Para que lo mire y me diga qué es. Vaya, no vas. Vaya. Yo me ocupo. Sí, señora. Está bien. Permiso. Bueno, señora. Hermana. Esto está bien, gacho. No me gusta nadita de nada. Para mí, nos están espiando. Pero, nena. ¿Sos idiota vos? ¿Cómo vas a irle con el micrófono a Susana? ¿Ustedes le explicaron para qué estamos acá a esta chica? Por supuesto. Se le dijo que no tiene que abrir la boca. Que tiene que hacer todo lo que nosotros le digamos. Pero parece que no entiende bien. Pero a mí nunca me dijeron que veníamos a espiarlo. Y menos a estas chicas que son buena gente. Pero, ¿ustedes quién son realmente? Mirá, nena. A partir de ahora, vas a tener la boquita cerrada. ¿Me escuchaste? Si no querés que tu querida mamita aparezca cortada en pedacitos en el río, vas a hacer exactamente lo que nosotras te digamos. Porque tenemos todo bajo control. ¿Me escuchaste? Eh, mi... Mi mamá. Uriburu, 10, 10, octavo piso. ¿Te suena? Si no querés que tu mamita pague las consecuencias, dejate de hacerla detective. Y hacé todo lo que te digan. ¿De acuerdo? Está bien. Lo que ustedes digan. Lo sabía. Estas mujeres no son de fiar. Pero, ¿qué trama? Maribel, hija mía, ¿cómo estás? Papá, ¿dónde te habías metido? Te he buscado toda la mañana. Estoy en viaje rumbo a la estancia de Susana, la mujer de la que te hablé. Hicimos un alto en el camino. ¿Qué sucede? Tienes que regresar inmediatamente. Dolores ha huido del hospital donde estaba y el rey empeoró gravemente. Es cuestión de días para que te conviertas en rey. Tenemos que volver a España de inmediato. Maribel, guión. Manuela, ¿qué sucede? ¿Has ubicado Dolores? Bien. Dime. Magdalena, provincia de Buenos Aires. Bien, gracias. Caballero. Cambio de plan. Iremos hacia el norte. Para la Magdalena, provincia de Buenos Aires. Andando pues, vamos. No, no, no. Una banca en diputados no me alcanza. Quiero el Ministerio de Producción. Me lo merezco, ¿no? Perdón, doctor. ¿Alguna persona le ha acercado el negocio del litio como se lo acerqué yo? Piénselo. Yo sigo acá al pie del cañón. Adiós. Está bien, Francisco. No te preocupes. Bueno, espero que soluciones tu tema familiar. De acuerdo. Un beso grande. Adiós. Adiós. ¿Y qué pasó? No viene. Tuvo un problema familiar urgente. Y bueno, abuelita. Ya se dará. Permiso. Voy al toalete. Pues, ¿ya habla la hora de usar este brebaje? Margarita, ¿qué pasa? Ya llegó el gallego a la estancia. ¿Qué? Muy bien, Antonio. Es necesario darles tocada final. Que sea de noche, ¿vale? Adiós. Pobrecito el rey. Le quedan unas pocas horas de vida.